Música Me dedico a nivel profesional al deporte y luego también como atleta me dedico al fitness y al culturismo. Mi categoría se llama body fitness. Música Nosotros llevamos a cabo entrenamientos a nivel de musculación que tenemos que compaginar con una nutrición que cambia en función de las fases en las que nos encontramos y el objetivo es mostrar un cuerpo con unas determinadas características en un escenario. Dependiendo de la categoría, pues tienes que mostrar un determinado cuerpo. Por ejemplo, en mi caso, que soy body fitness, es la categoría intermedia de masa muscular. Entonces tienes que mostrar un cuerpo femenino pero a la vez musculado. Música Yo diría el más duro de todos. Por la sencilla razón de que a lo largo de mi vida he hecho muchos deportes. Y he jugado al fútbol casi a nivel profesional. Y lo difícil de este deporte es que vives con él las 24 horas del día. Porque si no llevas la dieta y una suplementación específica, no consigues nada. Por mucho que entrenes, ese aspecto físico no eres capaz de conseguirlo. La nutrición y el descanso, la recuperación muscular, porque si no es que no hay crecimiento. Es muy duro, sobre todo las últimas semanas antes de la competición. Música Yo pasé una enfermedad bastante importante. Fue durante 5 o 6 años de mi vida. Padecía anorexia. Un trastorno de la conducta alimentaria. Y yo ahí era, jugaba al fútbol. O sea que el deporte sí me daba la vitalidad y tal, pero la enfermedad se estaba desarrollando. Y a pasos agigantados en algunos momentos. Y fue descubrir lo que era el fitness, las categorías que había, qué era en sí este deporte. Y me ha apasionado tanto que es que incluso me dedico ahora a ello. Para mí yo siempre digo que fue mi mejor medicina. Música Sobre todo las familias son las que más van a estar ahí. Y luego que se agarren a aquello que realmente les hace felices. Que recapaciten, que busquen sus sueños, sus objetivos y sus metas. Esto que parece sencillo puede llevar incluso años a una persona que tiene ese trastorno. Una vez que lo tengan, que empiecen a modificar aquellas cosas que les impiden avanzar. Facilita mucho las cosas. Porque no es que le dediquemos menos horas. Al contrario, yo creo que le he hecho más horas que presenciales. Lo que pasa es que tienes la facilidad de que le puedes disponer, puedes dedicarle el tiempo cuando tú puedes. O sea, imagínate si cuando puedo estudiar y ver todas las cosas es por la noche. A esa hora ya no hay presencial. Entonces, por eso es la verdad una forma muy cómoda de estudiar. Lo primero, también terminar la carrera. Un año, año y medio, terminarlo. Y cuando eso ya lo haya concluido, mi objetivo es expandir el centro. De hacerlo más grande. Y que sea un gimnasio abierto. Y como atleta, pues seguir creciendo. Porque yo creo que tengo potencial y sobre todo la constancia y las ganas de seguir progresando. En la psicología no descarto continuar mi formación. Ya tengo algunos cursos y tal, pero a lo mejor algo más arreglado, más importante. No sé si la carrera o algún máster o algo así. Y luego también puede ser algo más relacionado con la nutrición de alto rendimiento. Pero como de eso controlo bastante, me tiraré por la psicología seguramente lo primero.